Música Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, mundo de ilusión Pleno de alegría y emoción Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Más de la vez, circo Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo Somos felices al conseguir a un niño hacer reír Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Felizio! 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 Gracias.